Teniendo como escenario la sala de cabildo de esta ciudad de Zamora, el presidente municipal, doctor José Carlos Lugo Godínez, entregó reconocimientos a miembros de la rondalla Romance. A su vez, el licenciado Gabriel Becerra hizo entrega de reconocimiento al municipio de Zamora por el apoyo recibido, así como a los medios de comunicación y a la directora de Educación, Cultura y Turismo. A todos, a nuestro presidente, el doctor Carlos Lugo, al licenciado Gabriel Becerra Nava, bienvenidos a todos los integrantes de la rondalla Romance, bienvenidos a esta su casa y pues muy contentos porque nos traen la noticia, doctor, amigos, y perdón, a todos nuestros amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos porque nos dieron la noticia, la rondalla Romance, que pues ganaron el primer lugar a nivel nacional en el concurso CONACIME 2016. Y pues voy a hacer la entrega, el doctor va a hacer la entrega de los reconocimientos que el ayuntamiento le va a otorgar a los integrantes de la rondalla Romance por esta participación porque realmente es un orgullo que los zamoranos representen y traigan el primer lugar de este concurso. Muchas gracias. Bueno, mi intervención será breve. Nada más comentarles que como rondalla Romance, bueno, se nos dificulta un poco el estar presentes, todos los integrantes porque la mayoría trabaja, otros estudian, pero lo importante del día de hoy es hacer entrega a la sociedad zamorana, doctor, pues del esfuerzo que ha realizado esta rondalla durante ya casi 28 años. Nosotros estamos muy agradecidos, llevamos el nombre de Zamora, el nombre de Michoacán, siempre donde nos presentamos dentro y fuera del Estado con mucho orgullo. Y lo que venimos a entregar el día de hoy, pues es la culminación de un trabajo durante ya casi 28 años. A mí me toca hoy tener la oportunidad de dirigir las palabras, pero es un grupo de jóvenes inquietos y jóvenes talentosos, lo que se ve reflejado en, todos los esfuerzos se ve reflejado en este triunfo. Para lograr 28 años, lograr un triunfo como este, pues quizás para algunos de nosotros pudiera ser el culmen y poder decir gracias a Dios nos retiramos y que sigan las nuevas generaciones. Pero estamos en las disyuntivas y continuamos con este proyecto porque creo que esto a partir de hoy hoy se convierte en algo característico de Zamora, algo característico de Michoacán y nos gustaría poder concretar en algún proyecto interesante en ese sentido. Es por eso que es un orgullo, un placer, gracias por la oportunidad de poder entregar este reconocimiento a la sociedad zamorana, gracias por esta apertura, doctor. Y ojalá podamos poner, no solamente en el ámbito musical, en el ámbito cultural, sino en todos los ámbitos, porque hay zamoranos muy talentosos, con mucha capacidad, que yo creo que es cuestión nada más de darles un poquito de impulso, porque creo que Zamora, Zamora tiene mucha madera y puede dar mucho para presumir en el país. Gracias, doctor. Pues nada más agradecer la oportunidad que nos dan de hacerles llegar este premio de primer lugar. No sé si ya lo comentaron mis compañeros, nunca se había logrado, no por una rondalla de Zamora, sino por ninguna de las rondallas del Estado. En los 30, 40 años que tengo yo en esto, nunca lo había visto, mucho menos con todos los premios especiales, mejor solista, mejor bajista y mejor requintos. Entonces, pues, yo les hago saber esto, porque nosotros nos pasamos 28 años luchando por esto y apenas, hasta hace muy poquito, lo logramos. Hemos estado platicando algunos temas, algunos temas, unos programas de trabajo, de los cuales desconocía yo en lo particular la versatilidad que tiene, primero como profesional, segundo en el área de participación ciudadana, en las entes políticas, en las áreas de la cultura, como en este caso de la música, en el área deportiva, en fin. Hace un momento él hacía referencia a algo muy interesante, tenemos muy buena madera en Zamora, tenemos muchos talentos, y mucha de esa madera y esos talentos, a veces nosotros no la conocemos, no la conocemos porque o no damos la difusión o nunca hemos explotado realmente nuestros talentos. Y cada espacio que nosotros pisamos, sin duda es un área de oportunidades. Nos cerramos de muchas de nuestras facultades, cerramos los ojos prácticamente aún teniéndolos abiertos y lo único que hacemos es ver, pero no tenemos la sensibilidad de observar. Y la respuesta a muchas necesidades está en el tema de observación. La respuesta de muchos de los jóvenes, hablo de los jóvenes porque es la gente, son los pioneros, pero sobre todo es ese relevo generacional que, como bien lo decía, bueno, cerramos ciclos o empezamos una nueva etapa para buscar nuevos talentos. Nosotros tenemos que aprender a observar, tenemos que ver que no se pueden cerrar estos ciclos, se puede cerrar una parte de ese ciclo, pero no se puede cerrar lo que ya tenemos con tantos años ganado. 28 años o más de 30 o 40 años participando en rondallas y ser la primera ocasión que en el Estado son campeones, que en la República un premio nacional y no en un espacio, en varios espacios dentro del mismo tema de la música. Muchas felicidades. Felicidades. El comité organizador del concurso nacional de rondallas de la Ciudad de México y Rondalla Romance de Zamora, otorga el presente reclacimiento a la sociedad zamorana por su primer lugar nacional en el 12º concurso nacional de rondallas de la Ciudad de México. El comité organizador del concurso nacional de rondallas de la Ciudad de México